El caso de una mujer presuntamente violada y casi asesinada por trabajadores de la empresa pública Comisión Federal de Electricidad CFE ha encendido las movilizaciones en Ciudad Juárez, uno de los epicentros de los feminicidios que azotan a México desde hace décadas. Mujeres habitantes del poblado de Salamayuca se manifestaron para exigir justicia para Cintia, una joven de 31 años que fue violada, torturada, mutilada y abandonada en un paraje por sus agresores que la creían muerta. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de abril cuando la mujer fue invitada a una fiesta por parte de un trabajador de la CFE. Ella aceptó la invitación y horas después de su llegada, sin percatarse, presuntamente introdujeron estupefacientes en su bebida. Isabel, tía de la víctima, narra que sus agresores la dejaron sin percatarse que tenía todavía su celular y fue así como al día siguiente del hecho, cuando recuperó el sentido, logró comunicarse con su familia. La destrozaron tres culanos, la destrozaron muy mal, la dejaron completamente ensangrentada, mordida de todos sus lados. Imelda Marrufo, líder de la Mesa Red de Mujeres, afirma que la impunidad en la ciudad va a llamar a una mayor violencia y que es un llamado a los agresores a seguir cometiendo los mismos hechos porque no va a pasar nada. Además, refiere que manifestarse es hacer un llamado a la sociedad a no ser indiferentes ante situaciones como esta, a no normalizar casos como el de Cintia. Cualquiera que sea el motivo, el móvil que justamente hay que ver, de ninguna manera es permitible, justificable ni tolerable. El gobierno mexicano registró 1.004 víctimas de feminicidio en 2021, un 2,66% más que en el 2020.